Día de cantar en la ducha. Está bueno. Ese yo creo que por lo menos muchos nos podemos identificar. Igual es una pendejada que le pongan día. Sí. Pero todos lo hacemos, ¿no? ¿Alguien aquí no canta en la regadera? Sin mamada. Yo no, yo nunca he cantado en la regadera. Todos. Es que es padrísimo. Y, y... Sí, Tim. Se hace que la canta mucho yo. Todos coincidimos en que además cuando cantas en la regadera hay un momento en el que te sorprendes que Chile sí cantas bien verga y nunca lo puedes replicar fuera de la regadera. Yo me siento Bon Jovi, güey, cuando el eco agarra bien con el de... Yo me siento... Y ahí digo, soy Bon Jovi, güey. Y luego contra el charín le digo... Ya, ahorita ya me salgo. Pero ¿a poco no está, cabrón, que luego lo intentas replicar fuera de la regadera? Aunque ya te pasaste al lavabo. Ves tú. Y dices, pero no salió exactamente como en ese momento de la regadera. Tienes la cámara ahí, cabrón. Sí. Y Bon Jovi no es fácil, güey. Pues no hay... Bon Jovi, no. Mi mamá que sí estás aquí como ahí. Y denle playback nomás, o sea... Pongan ahí la Greter of Roses de Bon Jovi. No, güey. Es poderosa, güey. ¿Tú qué cantas? ¿Tu canción favorita de regadera? ¿Cuál es la canción de su concierto? Piensen cuál es la canción de su concierto. Uy, Jerry, ¿cuál es el tuyo? Uf. Ha de ser una buenísima. Sí, Jerry, ¿cuál cantas? La neta, güey. No quieras quedar bien ni nada. La verdad, la verdad, la verdad. La del pelotero. La mujer del pelotero quiere... ¿Quiere pistola? La mujer del pelotero. La mujer del carnicero quiere... Quédate, la mujer del pelotero. La mujer del pelotero, mire, man, man. La mujer del bombero quiere... ¿Cuál es el tuyo? Yo creo que Factoría. Factoría es muy buena. Es que todos sentimos que hay algún grupo o alguna voz que nos sale. En tu caso, el boy Joby. Por eso me llamó la atención ahorita que quieras la Factoría. O sea, tú dices, yo tengo voz para la Factoría. Tu mirada no me engaña más. Esa, ¿no? Tu beso ya no sabe ni igual. Que en el baño cante idéntico, ¿no? Sale por la toalla, pañañañe. No vuelvas a mí. Quiero... Que te quiero igual. Y aunque te extraño. Te necesito aquí. Pero mi amor ya no es para mí. Sí es difícil llegar a esa canción, Henry. Es complicado. La de Mis Ojos Lloran por ti. Muy buena. Sí, esa está la agua en las carajo que sacó. Yo la verdad de la planta la canto mucho, ¿no? Porque quiere hacerme así el incorrecto. Y esa canción es machista. Pero es muy padre de cantar, güey. Si tú piensas que me has roto la maceta. Sí es machista, pero... Hoy por allá ni siquiera es provocativo, ¿no? O sea, tú pones a esa al lado de cualquiera de las del reggaeton moderno. Me viento y otra vez, ¿no? Y dices, hombre, esa ya no es nada. Te lamo la panocha en la escuela. Y aunque a tu tía le duela, que me lama la suela, la dejo como cazuela. ¿Ves? Estoy entrenando. Es esto una manuela. Te la voy a meter tan duro que te va a doler la muela. Qué rico culito parece mortadela. Sí, las letras del reggaeton actual. No nada más el reggaeton, los corridos tumbados. No, de un chingo de cosas. No, el pop no, ¿no? Yo creo que... El pop todavía se mantiene de fresa. No te creas. Porque la reina del pop, Madonna, para la señora católica era... Bueno, claro. Es el diablo. Es el diablo. Se sube a coger en vivo. El pop en inglés, sí. No se subió a coger en vivo. Pues, de hecho, la escena de apertura de Reserval Dogs de Tarantino es una discusión que están teniendo estos güeyes sobre que Like a Virgin es la historia de cómo se encuentra con una verga negra gigante. Porque dices, me volví a sentir virgen porque vi ese cocón. Hace todo el sentido del mundo ahora que lo pienso. Eso dicen en Perros de Reserva, ¿eh? Hace todo el sentido. ¿Lo admitió Madonna después? Lo desmintió. Ah, lo desmintió Madonna. ¿Qué dijo? Que no era de negro. Dijo, era de puertorriqueño. Era de mulato. Puertorriqueña, de mulato. No, 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 no.